El libro La silla vacía y otras historias, este micro relato de Bruno Ferrero sobre la felicidad y las posesiones. Comprar un hijo, de Bruno Ferrero. Una pareja joven entró en el mejor comercio de juguetes de la ciudad. Ambos se entretuvieron mirando los juguetes alineados en las estanterías. Había de todo tipo. No llegaban a decidirse. Se les acercó un dependiente muy simpático. —Mira, le explicó la mujer, tenemos una niña muy pequeña, pero estamos casi todo el día fuera de casa y, a veces, hasta de noche. —Es una griga que apenas sonríe —continuó el hombre—. Quisiéramos comprarle algo que la hiciera feliz, algo que le diera alegría, aun cuando estuviera sola. —Lo siento —sonrió la dependienta con gentileza—, pero aquí no vendemos padres. —Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos, lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. —Gracias.